Bueno, el ejercicio que me propones hoy lo vamos a hacer nosotros con dos bolas cada uno para no eternizarnos, pero se puede hacer con 20 bolas como queramos. La cosa es hacer un buen ejercicio de approach picado para sentir esa misma presión que luego hay en competición. Eso es, lo que necesitamos es, muchas veces venimos a prácticas, estamos tirando bolas y lo que hacemos es tirar bolas, no entrenar. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre intentar competir con alguien, o bien con nosotros mismos o bien con alguien que tengamos en la alfombra de al lado. Golpeamos esta bola, por ejemplo, y tenemos que intentar que bote lo más cercana a la bandera posible porque no sabemos lo que va a rodar, o sea, el bote y el de atrás o nuestro compañero que golpee la siguiente y ver a ver cómo la deja. Uy, qué difícil lo tienes, esa cayó muy cerca. Bueno, se ha ido un poquito por detrás. No hagas trampas que hemos dicho el bote, ¿eh? Ah, el bote. Claro, que bote cerca, yo no sé, aquí en los campos de práctica suele estar muy duro el terreno. Oye, oye, ya te doy ventaja como esa. Eso, no swing entero, cuando subas más o menos aquí quiebras un pelín, ¿vale? Y siempre las manos por delante de la cara al palo, ¿eh? Al golpear. Un poquito a la derecha, esa te ha ganado, ¿eh? Has dado un poco al suelo. Bueno, la primera me has ganado. A ver. Bueno, a ver si te gano esta. Uy. Bueno, me has abierto la puerta porque te has quedado un pelín corta. Pero no iba mal, ¿eh? No, no, era perfecto, pero ha votado antes de bandera. Yo, si la voto en bandera, te he ganado, ¿no? Sí. Cha, cha. Impresionante el español. Bueno, me mandaría ahí, pero me parece que te he ganado yo, ¿eh? Me ha ganado por la primera, porque por la segunda me ha andado ahí. Ay, como gratis. Qué pena. Qué pena.